¿Qué pasa Toyaquín? ¿Tú me he entrado por ahí que eres un vendido? ¡Cabrón! Mira quién habló, la zorra enchufada, maldita sea, putona, anda, vete a chuparla Soy un toyaco, soy un niñatom, sí, seré un novato, sí, pero con contrato Y no puedo ser rapero por tener pelo de pijo Por ser un hijo de mamá y papá de la gran puta, mejor dicho, me exijo más bien poco Competencia y poca, soy tantón que con Photoshop me retoco No importa si lo sientes, importa de dónde seas, si el éxito viene dirán que haces pop, que no rapeas Si yo soy así, no se me consideran sí, no sé por qué, grabé el lebo que los partillas Han salido miles veces ahora, y estoy solo por moda, ¿verdad? Porque fue hace diez años cuando empezó la moda del rap, salgo en la loca También en la Hip Hop Nation, no cambia mi música ni yo, tan solo el medio No me drogo, ni fumo, ni bebo, no soy de tu palo, las maquetas las regalo No sé poner cara de malo, soy un toyaco Por ser distinto a los demás, por no ser otro más, por no seguir tus normas Me crucificarás, tu secta pide respeto y no respeta Ser de calle, no es pasarse el día liándose petas No me meto en lío sin motivo Fiche con universal como nax, pero yo soy el más vendido Hipócritas critican, intentan dejarme al margen Aclaro, es que he triunfado por la imagen Soy una toyaca, una niñata, sí, la copia barata de la encima Soy más odiado de aquí, es mi mejor tiempo empleado en mamada Si no en la chupara bien no hubiese conseguido nada Anda ya, si lo único que busco es fama y dinero Por eso me llevé al portal a cama, en plan putero No te jode, espero que mi humor irónico no te incomode ¿Qué importa cómo me apode? Si te pongo no te engañes, utilizo Photoshop Soy morena, muy bajita, gorda y no me cabe el top Pago pop, pasemos a la acción Soy tan zorra que rompí su última relación Chicas, escuchadme esto que cuento, ¿os puede molar? Para salir con mi novio le tuve que amenazar Llevo más años que el copón, no sé de rap ni de hip hop Soy una groupie del montón y no consigo aceptación Os lo traduzco, Nayara siente el rap lo justo, ¿ok? Para tu gusto todos somos unos cois, ¿o qué? Pa' que inventéis vosotros me lo invento yo, joder Lo que es joder debe ser no poder con una mujer Zorra enchufada, vendido camión Lo ponen internet, ¿habrá alguna razón? Eh, y aunque no argumento lo siento de corazón Os lo digo yo que soy el más rapero, ¿o no? Bien, zorra enchufada, vendido cabrón Lo ponen internet, ¿habrá alguna razón? Eh, y aunque no argumento lo siento de corazón Os lo digo yo que soy el más rapero, ¿o no? ¿Quién me hace las letras según tú? Los Roo, Moresa, la Peña, se la su Dan, la cultura la he matado y he trucado Los millones de visitas que he tenido en todos lados Soy un hacker y profesional Se busca explicación sin tono y sonalo fuera de lo normal El underground es un término relativo Si es libertad de expresión no me juzgues por lo que escribo Escucho otros tipos de música Lo de las morras según tú no lo pensabas Solo buscaba polémica Dicen que la estética define a la persona Por mi pelo conmigo los rappers no se relacionan Perdona, pero tengo sueños húmedos No tengo crew con la que vacilar Otro grupo inferior en número No sigo un líder que me dicte que debo escuchar Me nombran en temas pa' captar la atención de los demás Los rappers me dan por muerto De las palifas que me han dao Debo ser manco, cojo, sordo y puerto Ningún puño me ha tocado, este lo aclara Me tiran huevos y eso mismo es lo que les falta Pa' dar la cara y sí Soy un vendido comercial Solo escribo pa' gustar Únicamente a cuatro crías Si es que aquí tiene más, el que más lo merece Soy una vergüenza pa'l hip hop según parece Entro tarde y he vuelto a meter la gamba Perdonen, es que estaba haciendo fotos a mis bambas No te equivoques, me conoces de Zoclub Tú, yo elimino comentarios malos de YouTube Desde primaria visto ancha Llevo rap en los bolsillos Pero soy una toyaca A veces me pongo pitillo Y eso no representa Yo escucho los cuarenta Grupos de rap que nacieron en los ochenta Me gastaré la pasta pa' muchos porricos Me quejaré después porque no tengo equipo De grabación Y entonces soy mucho más mala Pero mejor me callo que yo soy una chavala Y aquí solo son buenos los tíos Yo, la novata Me la han puesto todo en bandeja de plata Me llaman piruja, dicen que nunca me peino Antes soy la bruja, ¿qué? La princesita del reino Oh no, por favor, me estáis quitando el sueño Si queréis criticarme, poned más empeño En serio, os falta criterio propio Pa' mosquearme el día que dejéis de hablar de mí Tendré que preocuparme Zorra en su fada, vendido cabrón Lo ponen en internet, habrá alguna razón Y aunque no argumento, lo siento de corazón Pues lo digo yo que soy el más rapero Oh no, bien Zorra en su fada, vendido cabrón Lo ponen en internet, habrá alguna razón Y aunque no argumento, lo siento de corazón Pues lo digo yo que soy el más rapero Oh no, soy de barrio, de la calle Y no tengo ni un puto duro Pero voy al gimnasio y me rapo al uno Me tatúo todo y llevo dos pendientes Para parecer más chulo La cadena del millón, la muñequera, el plumón Y algo está en el culo Eso sí que es un trollaco ¿De acuerdo? Madre mía, tenía razón